Muy buenas a todos, yo soy Javier y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Meguiars España. Una vez más nos acompaña Eduard, hola, de Edge Detail, estamos en sus instalaciones. Recordad que en el anterior vídeo os mostramos cómo hicimos la limpieza exterior e interior de este Evo, que está en nuestras espaldas y hoy vamos a realizar el tema de la corrección de pintura y la protección de la misma. Así que, ¡acompañadnos chicos! Para llevar a cabo esta corrección vamos a hacer uso de unos productos un tanto diferentes a los que os tenemos acostumbrados en el resto de vídeos. Haremos uso de los productos de la gama profesional, el M110 y el M210. Producto de corte, producto de acabado. Tras esto, lo que haremos es la protección. En esta ocasión vamos a hacer uso de los pads de microfibra. Habéis visto alguno en algún vídeo, pero sobre todo lo que hacemos servir normalmente son los de espuma. Por lo tanto, tenemos pads de corte y acabado de microfibra de 6 pulgadas. Como máquinas, contamos con una máquina rotativa con un plato de 77 con su microfibra. Y por otro lado tenemos esta Rupes Orbital, con el plato de 6 pulgadas. Con las dos máquinas trabajaremos diferentes secciones del coche. Antes de nada, muy importante, estudiar un poquito el estado de la pintura y buscar esos defectos que luego vamos a eliminar. Os muestro algunos de ellos. Como vamos a iniciar el proceso con el capó y es una superficie un tanto delicada, vale, pues una superficie de carbono, lo que vamos a hacer es un primer test. Por un lado vamos a utilizar el pad de corte de microfibra junto con el M110, que es más abrasivo, en este lado. En este otro vamos a hacer una combinación un poquito más suave. Pulimento de acabado con el pad de microfibra de acabado. Y luego aquí abajo haremos un mix de las dos. ¿Por qué vamos a realizar esto? Porque si encontramos la combinación perfecta para hacer toda la pieza, ganaremos mucho tiempo, que si ya de primeras iniciamos todo el proceso y hacemos dos pasos si no es necesario. Recordemos que es una pieza de carbono y es un poquito más delicada. No le va bien que ejerzamos mucha calor a la pieza, por lo tanto, cuanto menos, mejor, siempre y cuando quitemos los defectos que necesita. Como siempre, lo agitamos bien. Y ahora con ayuda de una tarjeta lo repartimos bien. Una vez ya hemos trabajado la zona con el 110, lo que haremos va a ser la retirada y luego sí recordad que el M210 lo vamos a aplicar aquí y también en esta superficie que ya lleva el M110. Vale, ¿qué podemos apreciar después de haber hecho este pequeño test? En la zona donde hemos realizado el trabajo con el M210, el que es más de acabado, ya hemos obtenido el resultado que buscábamos. Entonces, ¿qué hemos hecho en este primer test? Eliminar un paso de todo el proceso a realizar en el capó. Por lo tanto, ganamos en tiempo y ahorramos en dinero. Eliminar un paso de todo el proceso a realizar en el capó. Entonces, como habéis podido fácilmente apreciar, en la parte derecha de la puerta trasera ya vemos una corrección. Eliminamos los wheels y en la parte izquierda aún se mantienen. Vamos a trabajar esta zona y vemos el resultado. Bueno, pues después de un árduo trabajo de corrección de pintura, vamos de lleno con el tema de la protección. Vamos a introducir la nueva referencia, el nuevo Meguiar Hybrid Paint Covenant. El kit incluye lo que viene siendo el Surface Prep, que es el producto idóneo para realizar toda la preparación de todo esto. Es decir, eliminaremos todos los aceites y nos han dejado los pulimentos para maximizar el agarre de la protección. El segundo producto que incluye el kit es un aerosol y es lo que incluye la fórmula. El método de uso es muy sencillo. Lo que haremos será coger un aplicador de microfibra que ya incluye el kit, rociaremos en forma de círculo y espiral y trabajaremos la zona. Ahora veremos cómo. Este kit, además, incluye dos microfibras para la retirada de este cerámico de color negro. En este caso, nuestro compañero Eduard ya ha hecho uso de este kit. En sí tiene una vida útil para dos vehículos. En este caso, lo he utilizado en motos, ¿verdad? Siempre o también en coche. Ninguna moto. En una moto, vale. Por lo tanto, si fuera un coche, aún tendríamos para hacer el Evo sin problema. Por lo tanto, hemos cogido un nuevo aplicador y dos nuevas microfibras. Los anteriores, automáticamente, en los desecho. No se puede hacer servir. Como bien os comentábamos, después del Surface Prep viene la aplicación del cerámico. Y así es como lo estamos haciendo. Y así es como lo estamos haciendo. Es muy importante no hacer un lavado ni contacto sobre la pintura y sobre este tratamiento en los posteriores 7 días de su aplicación. Tras esa semana, ya debemos realizar el mantenimiento correcto con la ayuda de un chapú pH neutro. Para el mantenimiento, podemos hacer servir el Hybrid Ceramic Wash & Wax o, precisamente, entre lavados, hacer uso también del Hybrid Ceramic Detailer. Y ahora ya, chicos, damos por finalizado estos vídeos en las instalaciones de nuestro compañero Eduard. Sin más, os vamos a dejar con unas tomas del resultado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!